un saludo para todos el día de hoy estaremos elaborando unos hermosos zapatitos para bebé más o menos de la edad de 12 a 18 meses este es la medida que yo tengo del molde para esa edad por supuesto que esa medida pues pueden variar de acuerdo a la bebé hay algunas que tienen el piecito más pequeño algunas más grandecitos no pasa nada lo que hacemos es agregar más centímetros por ejemplo aquí entonces aquí yo más o menos este les muestro como he dibujado esta parte aquí que está curva yo lo hice así a mano alzada esté aquí con marque 3 centímetros y pase la línea así curva y aquí igual hice el cuadro primero 12,5 x 13 centímetros aquí me di 4,5 4,5 subió 8 aquí marqué 5,5 centímetros y esta que es la parte de la suela hice un cuadro de 6 centímetros por 13 centímetros que es lo que me va a medir el zapatito ya si lo quiero más pequeño entonces lo voy a hacer de 12 centímetros no de 13 o si lo quiero un poquito más grande igual le agrego más centímetros aquí le coloqué 15 aquí marqué 1,5 aquí marqué un centímetro y es igualito si a mano alzada le pasé y dibujé la formita aquí un centímetro aquí 1,5 centímetros y así está si le di un detalle no que si aquí le voy a lo quiero hacer más pequeño y por ejemplo coloco 12 centímetros esta parte entonces aquí le vamos a restar medio centímetro en esta parte ya no serían 13 centímetros sino 12,5 le restamos medio centímetro porque sería medio y medio sería un centímetro que es lo que le estamos quitando aquí para saber que estas partes me han quedado bien y que me van a quedar a la perfección cuando yo haga el zapatito yo mido todo el contorno tomo la cinta métrica y mido todo todo el contorno si todo este contorno al medirlo así todo todo tiene que darme exactamente la misma medida al yo medir todo este contorno aquí así sin tomar en cuenta esto porque aquí va costura entonces ya una vez que tenemos aquí claro cómo vamos a hacer el molde citó lo vamos a pasar aquí a un algo más firme un papel más duro y vamos a recortar los moldes nos ha quedado así que están iguales yo los voy a marcar aquí he marcado este lo marqué en un fieltro aquí está y marcado en un fieltro y les he dejado así más o menos como medio centímetro de margen de que va a ser como el margen de costura por decirlo así yo aquí marqué aquí es donde voy a marcar aquí la pase una línea más o menos imaginaria que tiene le deje 3 centímetros y pase una línea porque por esta línea yo me voy a guiar para una cinta que voy a colocar con la que después se van a amarrar los zapaticos he cortado dos pedazos de tela exactamente igual al fieltro si seríamos 3 serían tres piezas que tenemos aquí y las he colocado así este es el lado derecho de la tela los dos lados derechos van a estar juntos así y aquí nos queda el lado al revés y el lado revés de la tela vamos a colocar este que así y esta es la cinta que les digo que tengo para colocar el zapatico para amarrar entonces vamos a levantar la tela que no esta cinta nos va a quedar por el medio de los dos pedacitos de tela no vamos a tomar en cuenta el fieltro sino la tela colocamos y más o menos calculamos que nos quede a la mitad si entonces para eso era la línea que hice aquí para guiarme que la cinta me quede derechita aquí está entonces lo primero que vamos a hacer aquí es pasar una costura la costura la vamos a pasar por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí solo pasaremos costura por aquí sin cortar no vamos a cortar nada y les muestro en el molde la costura se pasaría primero por este cuadrito que tenemos aquí que ya hemos marcado en el fieltro vamos a hacer lo mismo con esta otra parte entonces ya una vez que hemos pasado costura ven aquí pasé la costura por todo el cuadrito aquí esto me quedó así todo libre entonces aquí vamos a cortar por toda la mitad y aquí vamos a cortar más o menos a un centímetro aquí hasta la esquina y de aquí a la esquina hacemos bien el corte en las puntas porque después cuando demos la vuelta no nos vaya a quedar feo y así está así está ahora le vamos a dar la vuelta sacamos un pedazo de tela uno de los de las telas y la otra la vamos a dejar pegada al fieltro entonces nos va quedando así y así nos va quedando esta parte aquí siempre sobresale un poquito de tela de aquí del fieltro esto lo vamos a emparejar para que este exceso de tela que tiene y así está bien entonces aquí ya que tenemos así así lo tendríamos y vamos a colocar estas dos partes así vamos a unir y vamos a coser así esto vamos a verificar que las costuras nos queden bien derechitas aquí que cuando vayamos a coser estas dos costuras coinciden acomodamos la tela y vamos a pasar costura por aquí más o menos aquí donde está marcado donde habíamos marcado el molde seguimos derechito hasta allá lo mismo vamos a hacer con los dos moldes aquí ya una vez que hemos cosido cosimos los dos que hemos pasado la costura esto aquí vamos a cortar este exceso de tela para que luego esto no nos vaya a molestarse ya le quite aquí el exceso de tela ahora vamos vamos a colocar al derecho doblamos si aquí nos ha quedado la costura así aquí vamos a doblar y aquí le vamos dando ya la forma al zapatito para este pueden utilizar cualquier tipo de tela que ustedes quieran igual no importa la tela que sea entonces aquí esto siempre este como yo esta roja la corte un poquito más grande me salió que el fieltro entonces pues me va a quedar siempre me queda vez este me sobra tela no entonces yo voy a emparejar todo esto que me quede igual al fieltro del mismo tamaño coloco aquí y voy a cortar que me quede a la misma medida del fieltro que acomodo bien y voy a cortar el exceso ya entonces aquí ya corté el exceso emparejé aquí para que no se me fuera a correr yo coloqué unos puntitos de silicón poquito a poquito algo mínimo en todo el bordecito para que la tela me quedara así no se me fuera a correr aquí tenemos los dos ahora tenemos entonces vamos a la parte de la suela yo he cortado aquí utilice una tela que es así anti deslizante si ustedes pueden usar la misma tela pueden usar de la misma tela que están usando aquí o cualquier tipo de tela así que ustedes consideran para colocar en la suela esto es como un tipo de cuerina se ha colocado así aquí tengo los dos y de que marqué y dejé un poquito así de margen de costura solo unos milímetros entonces aquí más o menos yo voy a calcular o voy a medir lo que es marco aquí toda la mitad marco en toda la mitad una mitad aquí aquí marqué toda la mitad y aquí más o menos también vamos a calcular la mitad así aquí tengo ya vamos a coserlo aquí el zapatico este va a ser la parte derecha del zapato entonces aquí tenemos ya la suela lo vamos a colocar donde marcamos la mitad vamos a colocar justo aquí que coincida con la costura así aquí vamos a pasar una costura es lo primero que vamos a hacer es pasar costura aquí para que esto se nos sostenga y no nos vaya no se vaya a correr toda la mitad después vamos a dar la vuelta y vamos a colocar aquí calculamos que esto nos quede así en toda la mitad que nos quede derechito vamos a ir cosiendo esto lo pueden si quiere coser a mano primero pasan unas puntadas a mano antes de pasar a máquina van cosiendo así así todo 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 recuerden que esto debe de quedar exacto porque cuando hicimos los moldes este teníamos que medir y los dos moldes tenían que coincidir esta medida con esta medida no que era este contorno aquí aquí vamos a coser vamos a coser justo por donde hemos marcado donde está aquí la línea por ahí vamos a coser todo el contorno igual hacemos con el otro ya aquí le pasé la costura pasé como les dije por todo donde tenía marcado el molde ahí pasé la costura y me ha quedado así aquí como les digo si han hecho el molde bien tienen que no tienen que sobrarles pedacitos de tela ni nada sino tiene que quedar exacto entonces aquí yo primero antes de seguir con el zapatico yo verifico volteo y verifico que me haya quedado bien que la costura me quedaron bien si todo que no me quedó nada por ahí salido así así y aquí nos va quedando el zapatico así ahora le vamos a colocar la parte interna volvemos a voltear metemos la cinta y colocamos así y colocamos así y aquí tengo dos ratacitos de tela vamos a ubicar el lado derecho de la tela en este caso mi lado derecho es este y lo vamos a colocar así de frente con el zapatico vamos a coser aquí está la tela si con cuidadito vamos a coser por todo el contorno si volvemos a coser vamos a dejar por aquí por esta parte vamos a dejar un espacio más o menos de unos 3 centímetros o lo que ustedes consideren para que le puedan dar la vuelta al zapatico otra vez porque todo esto nos va a quedar cosido y aquí que he pasado la costura me ha quedado así voy a cortamos el exceso de telas y nos queda así y nos queda así entonces yo aquí dejé el espacio aquí por donde yo voy a a voltear el zapatico así y nos queda así este en esta parte de la suela pues si le coloco una tela que sea elástica claro aquí todo utilice tela elástica la misma tela pero cuando vayamos a hacer que no sea tela elástica la parte de arriba pues yo le coloco ahí tela elástica para que cuando le vaya a la vuelta me sea más fácil me queda así y aquí le voy a pasar una costura por todo el bordecito para sellar esta parte aquí y aquí lo paso a costura y aquí le pasé la costurita corte el exceso de tela eso esta parte de la costura igual no se nos va a ver y si volteamos el zapatico bueno que aquí tenemos terminado nuestro par de zapatitos aquí la decoración ustedes le pueden colocar un lacito una florecita unas piedritas cualquiera aplique cualquier cosita que ustedes deseen si estas tiritas en las que tenemos aquí amarramos así hacemos un lacito o hacemos un lacito atrás en el pie de la bebé entonces aquí vamos a colocarle yo por lo menos tengo dos opciones aquí les puedo colocar este aplique de mini como son unos zapaticos rojos y así me irían a quedar mis zapatitos este aplique lo hice con vinil lo pueden hacer con fieltro con cualquier telita que tengan así que sea gruesa yo corte la silueta hice un lacito en una telita de puntos y le coloque en el centro y ya ahí tuve mi aplique de mini se le pegó con silicón también tengo la otra opción que es colocarles un lacito y me quedarían así así me quedarían con un lacito bueno ya esto sería todo por el día de hoy muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí espero haberles podido ayudar cualquier duda me pueden dejar en los comentarios pueden darle suscribirse si quieren seguir viendo más tutoriales como estos también puede activar la campanita para recibir la notificación cuando reciba cuando yo suba un nuevo vídeo y darle un me gusta a este vídeo muchísimas gracias a todos por su atención